José Antonio Domínguez Bandera ha sido un actor polifacético, interpretando papeles en el cine como también en el teatro cantante, actor de voz, productor, director y empresario español. Nació en, Málaga, 10 de agosto de 1960, comenzó su carrera como actor en el teatro en España y poco más tarde en el cine con una serie de películas del director Pedro Almodóvar en la década de 1980. Después, pasó a participar también en películas de Hollywood en su trayectoria ha ganado un premio Goya y fue nominado por quinta vez a un globo de oro, el actor a lo largo de esos 62 años, la internacionalidad de Antonio le ha permitido conocer un océano de personas. De entre todas ellas hemos escogido solamente cinco, de las mujeres que más le han influido, desde que llegó al mundo hasta el momento actual, Ana Bandera, su madre, Ana Leza, su primera mujer, Melanie Griffith, su segunda esposa, Estella del Carmen, su hija, y Nicole Kimpel, la actual pareja del actor. En su carrera cinematográfica ha estado plagado de buenas y malas películas el mismo expresó en 1982 en la película Laberinto de pasiones que se montó tal mogollón en la sala que pensé que probablemente no iba a ser la mejor película de la historia, pero que lo que había pasado aquella noche allí rompía con algo, con una etapa del cine español, que después se ha visto que iba a desencadenar un torbellino de emociones. Entonces me sentí inmerso no solo en la película sino también en un movimiento cultural que me permitió, posteriormente, conocer a mucha gente en su trayectoria, tiene más de 100 películas tales como Érase una vez en México 2003 Oro Negro 2011 El guerrero número 13 y 1999 El guardaespaldas de la esposa del asesino a sueldo 2021 Uncharted 2022 Seguridad 2017 Y la máscara del zorro 1998 Y un centenar de más títulos que a muchos les habrán gustado menos o más La última aventura del actor y productor malagueño ha sido asociarse con Lloyd Webber para impulsar el teatro en español Lloyd Webber es uno de los grandes hombres del teatro. Es el creador de, entre otras muchas, obras musicales como Evita, Jesucristo, Superstar o El fantasma de la ópera. Su alianza con Banderas para impulsar producciones musicales en español en todo el mercado hispano es, sin duda, una de las mejores noticias para las artes escénicas. El proyecto Lloyd Webber Banderas, llamado Amigos para siempre, se dio a conocer hace un mes y medio. Arranca en breve con obras del británico traducidas a nuestro idioma y abarcará, en el futuro, musicales creados por autores patrios. Desde siempre, Banderas ha sido uno de los grandes embajadores de su tierra natal. Gracias por ver el video.